hola chicos y chicas bienvenidos por fin que puedo ponerme a jugar y veré cómo está este juego que es kit y arafables veis que empezaré en el pueblo directamente porque nada simplemente hemos llegado hemos dado al botón de estar hemos llegado al pueblo y ya está no hemos hecho absolutamente nada más así que vamos a empezar con este con este vídeo a darle a todo y y a ver qué tal el juego no vamos a probar el juego venga hasta luego sí vamos a si veis que la cámara hace cosas raras decírmelo vale por favor porque bueno a ver teníamos que tenemos un menú ya y una misión que hacer no si no me equivoco pertenencias caídas si ya teníamos una misión que hacer vale parece que timmy se le ha quedado la sorpresa en el río bifurqueto cuando fue convencido por los monstruos puedes ayudarle a encontrarlas de 100 puede salir de vía patitas pasa por el padrero de río arriba hasta la parrera occidental de patitas y allí al río desplazos no había un mapa bueno sí espérate a ver tenemos que ir para ver el río o sea que para río y el otro caramelo se llama tengo la sensación de que el juego no va a muchos fps el etanol puro es daño y no sí y la gasolina también trina si te la bebes eso es mejor hay que acabar dulce salai bienvenido dulce moco me lo metéis conmigo y yo que vería gasolina cuando existe la trina de granja y porque no sé es porque beber trina de granja es beberte a ti misma no o sea eso es canibalismo no o sea bueno canibalismo no porque serías tú misma que sería exactamente parece chucho solimos que dices antes solimos si chucho quieres beberte a ti misma mira como llora ese gigesante por haberlo matado no 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 supongo que será se iba a parar algo 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 este juego es como... el tiempo en este juego es como en Stories pasa rápido, sí pero en serio, te intenta comer de hecho mira, por ejemplo hoy tenía sus croquetas me pidió sobre se empezó a comer su sobre vio que le echó sobre a Morgana se fue corriendo a comer el del sobre de Morgana y luego volvió a comerse el suyo no, este va cambiándose el tiempo se hace de noche, de día mira, ya es por la tarde pradera occidental patita de patitas venga a ver a ver hostia, un rey pegajoso ese tiene que ser duro, eh que APIs eso que eso que eh mas iosa o ha época que bajo luz ag qué que o ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Hola, Inés! Puedo estar media hora así, pero lo mato, ¿eh? Se va a hacer de noche, pero yo seguiré combatiendo. ¡Hasta por la mañana! ¿Ves? Mira, ya se ha hecho de noche, capo, fíjate. ¡Lucharé durante toda la noche si hace falta! ¡No necesito dormir! ¡Soy un gato! ¡Los gatos somos activos por las noches! ¡Hola, David Pro! ¡Gracias por el hosting! ¡Claro, como es por la noche soy más activo! ¡Por las noches soy activo! ¡Gracias! ¡Gracias! David Pro le ha regalado una caponata Diego le ha regalado una caponata Le ha regalado una suscripción a David Pro Le ha regalado una caponata Gracias Capo ¡Oye! Voy a matar al rey peajoso Soy un crack Seguro que no lo tendría que matar Soy mía Estoy jugando como el Pokémon Unite Fruta milagrosa No sé para qué sirve Pero lo hemos hecho Ojo, gracias Capo Ese feliz regala con una caponata Vamos, pillad a dos Digo, rey peajoso Mierda, que mala leche tienen ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué mala leche tienen ya! En serio, tienen muy mala leche En un momento De momento me gusta ¿Hay un físico? Sí, por supuesto Y en todas las versiones Por supuesto A ver, vamos a buscar el menú Misión A ver, pertenencias A ver, espérate Eh... Villa Patitas Pasa por la playa del río arriba Hasta la playa occidental de Patitas Y desde allí Al río Bufiqueto Estamos en la playa occidental Entonces tenemos que ir Al río Bufiqueto Que supongo que será para abajo Usar, atajo Vamos a poner atajo A ver Vamos a leer una leche ¡Cómo no! ¡Leche! Si así me dieran disparazos También me saldría mala leche Mira, pues ahí estamos leyendo Tomando leche A ver Supongo que es por aquí ahora ¡Lio Bufiqueto! ¡Ahí está! Último tweet ¡Angélico! ¡Hostia! Carne cruda Supongo que habrá que corcinarla ¡Bufiqueto! ¡No! No, si quieres comete la carne con esta, como esta con la de las fertiles y todo así da más más vitaminas mira como ve las orejitas cuando corre es más temible por lo que parece que por lo que es después de haberme enfrentado al pedazo rey pertenencias caídas vale, supongo que ahora tendré que volver ya es de día a ver si puedo no, estaba mirando si había si había viaje rápido le haces más daño a los orcos o talos que al rey peajoso bueno, es que el rey peajoso era 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 de estos un jefe un jefecito raro así salía mora y todo pero alguien sabe si el feo sale suele ser bastante a veces sí depende de tu suerte puede que sí puede que no o sea la espendecai depende siempre de tu suerte David Pro puede que sí puede que no ya está no tienes más mira un pinchoto no no un boba de estos un multilago serían con las monas especiales las legendarias no la gente tiene una posibilidad de que salgan pero también más las especiales tipo whisper todo eso lo tienes en el canal en los canales la explicación de cada cosa ¿por qué no miras el canal? tienes ahí o sea tienes vídeos en el canal hablando de como conseguirla y demás la moneda que sale y nada simplemente es tener suerte la verdad por eso los hacemos no sé por dónde tengo que ir voy a tomarme una leche tiene nombres demasiado para los bichos aquí que sí cuando matas a un compañero habéis visto lo que hace el otro que tiene nombres farolas por el bosque bueno a ver alguien puede haber puesto un confredo mierda no lo vi no te vi el mensaje mira caramelo es caramelo hola caramelo si es que igualito que caramelo yo conozco a caramelo que le he visto la cara es igual es igual caramelo caramelo hola 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 ¿me han descansado bien? sí pero he hecho la misión sí pero la misión ya está hecha a ver espérate que igual la ha cagado informamos a vale hay que buscar a Timmy 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 ¿dónde estás Timmy? Timmy ¿dónde estás? mira una granja de pegajosos a ver ¿dónde está Timmy? Timmy aquí está Kiki hola Kiki ¿has visto a Timmy? aquí está Timmy oh mi bolsa aquí aquí sí Trina wow este juego tiene nobles patimonedas siguiente curiosidad por el comportamiento de los orcos yo tampoco sé mucho sobre el tema pero tal vez solo tal vez el sabio Albi podría saber si algo sobre estos o sea patimonedas he conseguido ¿es cierto o no? no lo voy a decir todavía ¿verdad? es sabio este juego tiene demasiados cookie cookie nombres demasiado cookie la cámara se ha deseteado si mira se ha vuelto se ha vuelto a resetear que le den por culo no sé qué le pasa o sea mira que le deja así y ya ya verá cuál era qué le pasa no os cambiaré cámara pondré una de las antiguas edu déjala hacer sí sí pero eso es que algo más mal les se ha vuelto digamos qué le pasa así es qué le pasa 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 A ver, ¿a quién tenemos que hablar? Con Alvin, ¿no? Entrar el patrio del sabio, Alvin en la cabaña de Alvin Después de salir de viabilidad, dirígete al noreste La cabaña, o sea, después El sabio del sabio, en la entrada del bosque Vale, a ver Teníamos que, en la entrada del bosque Entrada del bosque, vale Nada, después de recto apago Apago el ordenador y le pego una pata al ordenador Ya está Después de recto apago Le pego una pata al ordenador Ala Seguro que así no se arregla Pero lo bien que me voy a quedar Seguro que así No se arregla, pero me voy a quedar bien Seguro Está ya abriendo Después, ¿qué mal hice yo? Pues seguramente que es algún problema de driver o algo Algo está fallando La cámara va bien O sea, es simplemente un parámetro de la cámara Que pierde el enfoque O sea, algo tiene que ser Pone la repasión a la cámara Sí Aquí está Y es cierto La edad del pavo El problema del driver Ya sabéis, chicos Si bebes, no conduzcas Que luego la cámara se va de lado Perdona Perdona Hola, es Polar Hola, Macarro Ahora que para entregarte un paquete Tenía que hacer un paquetito Pero conoces a la provisión Conoces a la provisión Nardorcito de la aldea Nos pidió que trajate ese paquete A la provisión Nardorcito Pero la cámara no está en la edad de la jugada No, la cámara es relativamente nueva Silveo Te estamos diciendo la verdad Es un sitio polar Eres así de borde siempre, sabio Que se ha enfadado Macarrones Me recuerda a cierto caramelo de fresa y nata Y bueno, estoy dando tus palabritas Somos dos Pero ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Es un poco durillo Pues no voy a negarlo Pero lo hacen por el bien de la su gente Si, no se ven malos que cachorritos No podréis contenderlo Alguien quiere decir el desafío Buenas, panda Los sentimos Pero ahí te quitamos el negro El salido polar Veo que seguís Feliz estoy yo Ya, pero yo quería Estoy pensando que se ha hecho muy tarde Y pronto habrá que Tocará cenar For Oli, mister polar No he cenado Cris Luego me podéis poner unos cereales A ver Buenas, panda ¿Por qué? 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 No necesitamos idea Estudia bromis Pensaba que sería más fácil adaptarnos a las áreas y designes en un lugar local Como me gustaría que el tío Payne estuviera con nosotros ahora mismo Para tener que vivir en esta maldita Y con saber sin morir ¿Acabas de decir Payne? ¿Conocías a Payne Thunder Room? ¡Oh, Dios! ¡Sí, lo que decíamos! ¿No sabías que era su abuelo? No creerás ahora ¿Cómo? ¿Es tu abuelo? Yo En este caso me parezco un abuelo Al abuelo Payne Era tan redondito y rosado como yo Es el Mieugar Sin embargo, es posible que notes que son diferentes veces Y son de la misma familia Muy bien O sea, de verdad Payne está de este abuelo Deberías hacerte una idea de lo que ha ocurrido entre nosotros Los deditos y no un pedo ¿Qué? Curiosidad de los osos Espera, vamos a verla Tienen una capa de grasa bastante gorda Que les protege del frío Tanto que tienen calor Y tienen que refrescarse con la nieve de vez en cuando Y aun así, no es suficiente a veces Muy bien, anda Así no te lo ha dado En este caso, toma esto Libro misterioso Una vez que la he descubierto Ahora, fuera Vale Ahora, fuera Vamos a ver Si quieres otra curiosidad de los osos No tienen el pelo blanco, sino transparente Pero es tan espeso que se ve blanco Me han matado Pues mira, no me di cuenta de que me han matado Puede ser Las células son blancas Con rayas negras O negras con rayas blancas ¿Cómo llueve tú? Mira, eh... Mira, mira, mira ¿Cómo llueve? Pues primero que la leche... Vaya chiste Blancas con rayas negras Porque siempre se pinta sobre blanco No, porque le puedes dar una imprimación negra Ah, es que no se veía el botón Vale, las cebras nacen siendo de color marrón Y conforme van creciendo Ese marrón se toma negro Y luego se les da el peaje Entonces, Trina Has hecho una pregunta trampa Tú ya lo sabías Y has hecho una pregunta trampa Ya sabías que eran marrones Nos has hecho una pregunta trampa Es un buen rumor Pues sí, a veces que salen cebras negras Con puntos blancos Y rayos blancos Además, que era un chiste No te preocupes No te voy a denunciar Ni nada Además, por el que la respuesta es a sus supriores Avísame cuando estén los reales ¿Vale, cariño? Salve los monstruos Después de la ciudad Que debería Decirle a abandonar la protección Pues yo creo que la magia No es algo que deba temerse No, es cierto que se dice la ciudad Está guapo este juego, ¿eh? Mejor Limón Trina, conspiración Las tinas de naranja Dominando al mundo ¡Chicos! ¡Vamos a bebernos a Trina! Es de Limón Una naranja, lo que prefierais ¡Corre, Trina! ¡Corre! ¡Que te vamos a beber! Está siguiendo una ley estúpida No, no te vayas No te vayas Tú no te vayas Tú corre Pero no te vayas Ya te pillamos Dígete al guard Y dé el libro de los hechizos Vamos a leer el libro de los hechizos Lleva guantes Me hace mucha gracia el gatete Espacio blanco infinito No te puede escapar Puedes correr en círculos A leer el libro de los hechizos Bla, 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 bla Había un gato Bla, 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 bla Que le gustaba jugar con la lana ¿Cómo se escucha la lluvia, eh? Bueno, Yami Hay caballos con patrón dálmata Vaca y cebra ¿Por qué no va a haber cebras de lunares? Claro Unicornios ¿Deseas desatar el poder dentro de tu interior? ¡Sí! ¡Quiero ser un gato más poderoso! Después de todo Solo deseo tu seguridad ¡Bola de fuego! Oye, ponle un cuerno de plástico En caballo y listo Dormidito ¿Te quedaste nervioso de caramelos? ¿Cómo tuviste un sueño de estos feotes? ¿Desatar tu poder? ¿Qué poder? ¡I have to power! ¡Hicat! Y ahora se le pondré el pelo Pues de pantel en rubio Quizás significa... No, ahora puedo lanzar bolas de fuego Un diente de narval O sea, vamos por fuera Mi orgán Quería destruir el techo sobre nuestras cabezas Realmente es bastante gazán ¿Verdad? De hecho De él salió... De hecho se cree que muchas... De origen de los neocarnios salieron de ahí De los dientes de narval ¡Bola de fuego! Vamos allá ¿Por qué? Ah, voy a derrar ¡Hala! ¡Cómo mola la bola de fuego, tú! Y encima quedas riendo ¡Caramelos! ¡Mi orgán! ¡Acabas de usar magia! Mola, sigue prendiendo Estafa, estafa Es divertido Ah, sí, Everard Que te iba a decir antes De momento no te compres el baldo ¿Vale? Todavía no he sacado los parches Pero hay dos bugs gordos Uno ya me ha pasado Es que no me borra la partida A mí ya me ha borrado la partida A mí ya me ha borrado la partida Y tenía que empezar de nuevo Así que por eso no estoy en directo ahora Y el otro es que hay una mamorra Que no puedes... Baldo No, Baldus El otro hay una mamorra Que no se activa una cosa Y no puedes continuar Che, gato, chiquitín Me gusta comerlo todo Gato, gato, chiquitín Que me gusta comerlo todo Bueno, en verdad Lo que pasa es que Con nuestra boca a boca Se golpeó Como consumers Yen 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 ¿Qué pasa que son los skins? Sí Son skins de juegos Es que nunca he existido Vale Vamos a hablar con el señor Polar Es Polar Pues sí, así fue como se inventaron los Pokémon ¡Corre, Trina! ¡Que te pillo ya! ¡Hoy esto! ¡Lo has descubierto! De verdad, nunca te voy a imaginar lo que serías tan suficiente Se ve monstruos Anda Estoy viendo Que es un juego de granjas Sí, es un juego de granjas y aventuras Bueno, de momento hay poca granja Voy a crear el rey de Leónidas ¡El cataclismo! Esto es como el monstruo antes Otro Y ya está Y ya está. Mentira, que usas tu granja de infracción para hacerte descomendiente, supongo. Sí. ¿Tienes la canción para contar esta misión? ¡Por supuesto! Cuestión al sabio. Además, ocupar las requías necesarias. Mi compañero es el encerrado en varios memorias. Para evitar hipólicos nos verán sus... No, 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 no. Ni siquiera tus propiedores. Esto lo que hemos hablado de esta cabaña es la cabaña en que hay que edad. Sería priorioso para ti, para mí y para todas las aldeas. Si alguien se acercera a los espíritus se enterará de esto. Debemos ser precavidos. Vale, buena suerte. Libras de hechizos Habilidades con la espada Vale Pues eso chicos, voy a hacer aquí un pequeño Bueno, vamos a hacer aquí una pausa Vale, espero que os haya gustado el vídeo Quitiar a games, quitiar a fables Bueno, pues es un juego de gatetes Granjeros, que se lanzan a la aventura Bueno, son de animales, verdad No solamente gatetes Pues eso chicos, espero que os haya gustado Y nos vemos, adiós